aquí bueno, no se si le pareció el sonido, pero ya cheque que es la bomba del agua muy buenas tardes amigos y colegas de este Tucana Autodianóstico Detroit que tenemos aquí, aquí está mi vehículo Fiat Palio 1.8 año 2005 fase 2 también, también se dañan, también yo tengo que meter repuestos en mi carro, no sólo los clientes, en diciembre fue la bobina se acuerdan del vídeo que mostré ahora tenemos este ruidito, se percibe ya van a ver que es ok, yo no trabajo mecánica como tal, sin embargo, tengo mis herramientas en este caso voy a usar esta herramienta especial una manguera verdad, el tetoscopio y ya estuve chequeando, ya tengo todo preparado y por aquí vamos a ver si se oye voy a poner aquí en la cámara aquí bueno, no se si le pareció el sonido, pero ya cheque que es la bomba del agua como ese es un trabajo mayor digamos, hay que hacerlo como debe ser yo ya compré los repuestos, ya tengo todo listo para hacer esa reparación ya les muestro ok, yo ya tengo aquí todos los repuestos primero que nada la causante del problema, la bomba del agua estaba buscando otra marca, pero no la conseguí y de las regulares, bueno esta es una entonces bueno, tenemos ya la bomba del agua la correa de tiempo de Mitsuba tensor creo que es marca Coren termostato, porque hay que cambiar termostato de una vez esto es peras de leva esto es peras de cigüeñal tengo un problemita del envase que tiene un poquito de pega por aquí de una vez le voy a cambiar el envase de expansión su tapa original, esta si es original y por supuesto refrigerante nuevo como debe ser así que hay que hacer estas cosas el carro es mío como si fuera un cliente yo invierto dinero en mi carro igual como si fuera un cliente hay el dicho que dice no, cacerrero, cuchillo de palo los carros mecánicos están remendados en mi caso no es así yo coloco respuesta original y buena calidad en mi carro hago el esfuerzo, por ahí lo tengo entonces bueno vamos a cambiar esto ok compañeros, siguiendo aquí ya retiramos la caja de aire la correa de accesorios la tapa usa tornillos de este tipo este tipo de tornillos entonces siempre hay que usar los dados que es en este caso el E10 y para el damper también lo que es el E18 para no dañar la 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 entrada de aquí hay que usar la herramienta como debe ser bueno aquí esto a juro hay que sacar esta lámina ¿verdad? el protector de abajo no lo elimine la gente lo elimina para llegarle aquí atrás meto un destrenor fuerte un destrenor viejo yo ya aflojé aquí vamos a ver esto lleva un torque correspondiente creo que es 70 libras tengo que buscar el manual no me acuerdo ahorita ok y aflojé como les digo con este tipo de dados para no dañar nada he visto que estos damper no los aprietan bien y por no apretarlo bien como debe ser se va gastando el cuñero y como aquí va el sensor del cigüeñal queda fuera de tiempo y empiezan los problemas y daña el cigüeñal el cuñero dañan el piñón dañan todo entonces muy pendiente con eso bueno y aquí se puede ver ya ha sacado el tensor ahí está la famosa bomba de agua y el huevo axial que tiene axial y radial así se percibe y suena por supuesto bueno vamos a terminar de sacar eso ok amigos aquí ya sacamos la bomba vieja no tiene óxido porque yo uso refrigerante como debe ser y aquí se ve y el huevo que tiene la rovinera esta es la nueva esto no lleva silicón ahora que toca limpiar aquí limpiar ahí todo eso y colocarle una buena grasita a la goma y cambiar las estoperas termostato bueno el termostato no tenía problema voy a evaluar si lo cambio o no yo lo compré igual a lo mejor lo cambio vamos a ver igualito bueno vamos a armar todo eso una de las cosas más importantes en cualquier tipo de trabajo es la limpieza ya se limpiaron las tapas todos los tornillos ya montamos la bomba del agua falta cambiar las estoperas y todo lo demás entonces vamos con esto vamos vamos bien bueno compañeros ya ha montado todo lo demás la correa de distribución aquí está aquí abajo está en tiempo ahí la flechita con la marca que está en la bomba del agua perdón la bomba de aceite y aquí la marca que coincide con la de la tapa como vea la cámara y está perfecto ahora para tensar la correa vamos a usar esta llave que en este caso es una T40 y en sentido hacia el amanecillo de reloj subimos la flechita que está aquí abajo ahora la muestro pues estoy grabando solo donde debe quedar montamos el damper sin armar todo apretamos y prendemos el carro a ver como como se comporta ok ya monta el damper sincronizado todo cambia el envase de expansión porque aquí tenía un problemita la otra una fuga ya tenía tiempo con eso coloque refrigerante y este tipo de carro es lo más fácil de pulgar lo más sencillo ni siquiera voy a hacerle vacío con el equipo como se hace es fácil tengo otros vídeos explicando eso la primera purga que se dice que hay que hacer aquí apagado aquí en alrededor tiene este taponcito este este se saca y cuando ya empiece a botar aquí puro refrigerante y salga todo el aire enseguida tapamos y nos vamos a este que trae aquí esta manguera si no lo hacemos así no queda bien si lo hacen solamente por aquí siempre va a subir el nivel siempre va a haber problema no va a quedar bien entonces primero este ¿dónde está? este primero este y después que salga todo el aire por aquí por allá ok compañeros ya terminamos de purgar el sistema ya está prendido sin las tapas con el damper puesto siempre me gusta hacer esto para probar a ver cómo va a trabajar el tensor o cualquier otra cosa siempre hago esto cuando me toca hacer estos trabajos entonces bueno vamos a prender la llave todo va a salir bien seguramente va a prender la luz del tornador porque la correa de accesorio no está puesta neutro vamos a prender perfecto vamos a ver aquí cómo está trabajando esto está un poquito más arriba de la marca vamos a calibrar eso tiene que estar la marca no puede estar más arriba si no queda muy apretado vamos a calibrar eso ok ya corregido en su posición volvimos a sacar el damper volvemos a corregir ahora si está trabajando en el sitio donde debe ahora bueno apagar el carro y terminar armar las tapas y todo eso bueno amigos ya terminamos esta reparación de mi vehículo fui a Palio 1.8 cambio de bomba de agua aquí de tiempo con las herramientas como deben ser y los repuestos como deben ser espero que te haya gustado este video suscríbete comparte nos vemos por el próximo caso chao 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.